saludos arrancan un día más nuestros servicios informativos en este jueves 14 de octubre la primera información nos llega desde el consistorio y es que mogán contará con una escuela de ciudadanía para avanzar en participación ciudadana democracia y también convivencia la intención es que los ciudadanos cuenten con las herramientas suficientes para ser líderes sociales y mejorar el municipio la concejalía de participación ciudadana de mogán que dirige consuelo días trabaja desde hace unos meses en la puesta en marcha de esta escuela esta iniciativa financiada con algo más de 13 mil euros desde la consejería de igualdad y participación ciudadana del cabildo de gran canaria pretende potenciar las inquietudes sociales la participación y la formación cívica en nuestro municipio quieren que los moganeros y moganeras se formen en todas aquellas habilidades y conocimientos que requieran para hacer de su asociación colectivo agrupación club entre otros una organización más viva fuerte conocida activa y transformadora dicha concejalía tiene muy avanzados los trabajos y esperan disponer del documento final de este proyecto antes de finales de año de forma que la primera edición de la futura escuela de ciudadanía de mogán pueda celebrarse en el primer semestre de 2022 y en el apartado de cultura mogán celebra el día de la biblioteca del 18 al 29 de octubre y lo hace con un programa cargado de actividades vamos a contarles algunos detalles la red de bibliotecas ha organizado una exposición narraciones orales talleres presentaciones de libros y también charlas todas estas vuelven a ser presenciales después de que en 2020 tuvieran que limitarse a un formato virtual por la cob y 19 la primera actividad será la exposición misterios enigmas y leyendas la literatura de las grandes incógnitas que estará disponible del 18 al 24 de octubre en el centro cultural el mocan en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía y también de 4 de la tarde a 8 de la tarde excepto los fines de semana además sigan apuntando porque el martes 19 y el miércoles 20 juan antonio gonzález realizará una narración oral en los seis playa de mogán playa darguineguín y también artemis emidán y no nos separamos de la cultura y la educación para seguir hablando de otros de los proyectos del ayuntamiento de mogán el consistorio apuesta por inculcar el folclore desde las aulas y que no se pierda la tradición canaria después de la celebración del primer consejo escolar municipal y la comisión de absentismo escolar de mogán del curso 2021-2022 se han comunicado los proyectos y actividades a realizar en los centros a propuesta del ayuntamiento destacan los relacionados con la divulgación de la identidad cultural y el folclore de canarias concretamente el proyecto cultura aula estará centrado exclusivamente en trabajar la cultura canaria pero será a principios de 2022 cuando conoceremos lo que implica todo el proyecto según ha comentado la concejala tania alonso van a acoger actividades como la lucha canaria en los centros así como otras iniciativas apoyándose en libros ahondando en la cultura patrimonio y todo el folclore del archipiélago y la última noticia de nuestro apartado municipal está relacionada con esta casa y es que mañana a las 11 y media les esperamos en playa de mogán en nuestro primer magazine televisivo de esta nueva temporada vamos a trasladar por fin nuestro magazine radiofónico mogana diario a la televisión cada semana vamos a trasladarnos a una ubicación distinta de nuestro municipio que se va a convertir en protagonista mañana precisamente serán protagonistas los mercaderes de playa de mogán pero también vamos a hablar con los empresarios de la zona el sector de la pesca para que nos cuenten toda la problemática que están viviendo en esta zona de nuestro municipio de momento son lo que les puedo avanzar pero recordarles que les esperamos mañana a las 11 y media en playa de mogán radio televisión mogán tiene una cita muy importante continuamos con toda la actualidad a nivel regional y nacional sobre todo con la última hora del volcán de la palma de la mano del compañero cristian olivares así es tiempo para analizar la actualidad más importante a nivel regional y nacional en este caso comenzamos como no podía ser de otra manera por la evolución que sigue protagonizando el volcán de cumbre vieja en la isla de la palma y es que la isla bonita continúa en vilo ante las evoluciones que sigue protagonizando este fenómeno natural de hecho el avance de la lava ha provocado nuevas evacuaciones desde la noche de este miércoles cuando se ordenó el desalojo de la zona comprendida al sur de camino de la cruz chica en el cruce con camino los campitos siguiendo camino morro cabrito hasta alcanzar la lp2 todo ello con motivo de la previsión de avance de la colada de lava que discurre más al noroeste y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado mismo motivo por el que se procedió durante la mañana de este jueves a evacuar también la zona comprendida en la lp215 carretera de la laguna a tasa corte desde el límite con el municipio de tasa corte señalado en la carretera hasta el cruce con la lp213 cabe destacar que los expertos del plan de emergencia volcánica de canarias no prevén el final del proceso eructivo a corto o medio plazo de hecho los indicadores sobre todo las emisiones de dióxido de azufre así lo hacen pensar en el apartado político el presidente del gobierno de canarias ángel víctor torres se ha referido esta misma mañana al volcán de cumbre vieja como el más grave que ha sufrido europa en los últimos 100 años torres que compareció en el parlamento de canarias para responder a la gestión de la crisis volcánica destacó la importancia de no haber lamentado víctimas mortales gracias a la actitud ejemplar de la sociedad palmera y la ciencia no estamos cerca de que este volcán termine señaló el presidente desde la tribuna de la cámara regional donde ha puesto de relieve que este fenómeno ha provocado daños materiales que no ha provocado ningún otro en las islas aunque la buena noticia destaca es que no se han lamentado daños personales recientemente hubo un volcán en guatemala los datos oficiales no lo sabemos pero fueron centenares decenas centenares de fallecidos qué distinto sería esta comparecencia si hoy hubieran nombres y apellidos de personas que no están provocados por la erupción de este volcán por tanto creo que salvar vidas tiene que ser lo prioritario es verdad que se está perdiendo los recuerdos la sensación de dolores indescriptible nadie va a poder devolverle el hogar la morada a quienes la han perdido y son trozos de vida lo que han desaparecido pero lo que sí es absolutamente irrecuperable es la vida y por tanto diciendo eso desde aquí todo mi reconocimiento a quienes están luchando empezando por los pobres palmeros para que esto acabe sin que nadie falle con absoluta certeza estamos ante el volcán más grave que ha sufrido europa en los últimos 100 años y lo lamentable es que lo tengo que decir que estamos no que hemos estado y aunque quisiera lanzar un mensaje distinto tenemos que ser rigurosos en las afirmaciones científicas no estamos cerca de que este volcán termine es verdad que somos salitre y lava es una frase propia de canarias y que somos fruto de volcanes pero este volcán está provocando unos daños materiales que no provocó ningún otro la palma ha tenido en 80 años tres volcanes este es el más grave a diferencia de aquellos volcanes incluso el de lanzalote en el siglo 18 en esos volcanes anteriores si tuvimos que lamentar pérdida de vidas humanas y por eso decía mi intervención que quizás la la única noticia buena de este volcán es que a día de hoy y que así termine no tenemos que lamentar daños personales tiempo para hablar a continuación de los presupuestos generales del estado en este caso porque rondan los 2 mil 100 millones de inversión en canarias una cantidad que supone un incremento del 9,2 por ciento respecto a los pocos más de 1.900 millones consignados en el proyecto inicial de las cuentas para el presente ejercicio y que luego fueron parcialmente mejorados en su tramitación parlamentaria upados por un notable incremento en la dotación del convenio de carreteras que pasa de 197 a 410 millones de euros o la inclusión de nuevas partidas como la destinada a la atención de migrantes llegados de forma irregular a las costas del archipiélago a la que se dedican 50 millones de euros las cuentas elaboradas por el ejecutivo de pedro sánchez para el próximo ejercicio tienen como lema los presupuestos de la recuperación justa tal y como se ha encargado de repetir en varias ocasiones la ministra de hacienda maría jesús montero de hecho el proyecto presupuestario cuenta con el mayor gasto público de la historia con casi 377 mil millones de euros gracias entre otras partidas a la inyección de fondos europeos destinados a la recuperación tras la pandemia de la cob y 19 una pandemia que la comunidad autónoma de canarias sigue combatiendo y lo hace con buenos registros y parámetros de hecho la incidencia acumulada 14 días así lo indica la cual es a día de hoy inferior a los 40 casos por cada 100 mil habitantes lo que sitúa las islas en el denominado riego bajo por covid 19 en su camino hacia la nueva normalidad es decir menos de 25 casos por cada 100 mil habitantes en la última semana se han se ha notificado la detección de nuevos brotes 38 en concreto con 197 casos asociados de ellos 14 se han producido en tenerife 8 en gran canaria 7 en lanzarote 5 en fuerteventura y 4 en el hierro y terminamos hablando de deportes en este caso del gran clásico del fútbol canario que se disputa el próximo sábado a las 5 y cuarto de la tarde en el estadio de gran canaria entre la unión deportiva las palmas y el club deportivo tenerife en ese caso hay que destacar que los amarillos que ocupan la sexta plaza con 14 puntos reciben a los blanquiazules que ocupan actualmente el cuarto puesto con 17 será en general un derbi por todo lo alto con los dos equipos inmersos en las posiciones de playoff de ascenso a primera división los de mel son el tercer mejor equipo local de la categoría con 11 puntos como anfitriones que se miden en este caso a un equipo el de luis miguel ramis que ha sido capaz de sumar 10 puntos lejos del heliodoro rodríguez lópez lo que le sitúa como el mejor visitante del torneo gracias compañera tiempo ya para el deporte hoy jueves que abrimos hablando del club deportivo femar king sparker en canaria que este miércoles afrontaba la primera ronda de la copa de su majestad la reina era la primera ocasión que el club de nuestro municipio afrontaba esta competición y no ha podido ser han caído en esta primera ronda frente al oviedo moderno por tres tantos a uno un encuentro que se disputaba este miércoles en tierras asturianas y que desde prácticamente el inicio del partido las locales el oviedo moderno se puso por delante las nuestras que sólo pudieron maquillar al final del encuentro del partido con un gol de evelyn resultado final oviedo moderno 3 femar king sparker en canaria 1 las nuestras fuera ya de esta copa de su majestad la reina hay que quedarse con lo positivo el haber disputado esta competición por primera vez en la historia un equipo el de rubén lópez que ya trabaja mirando al partido de este próximo fin de semana nueva jornada del reto iberdrola que afrontarán este sábado a partir de las 12 de la mañana cuando reciban en casa a la lama el pozo y del club deportivo femar king spark gran canaria pues hablamos un día más de lo que nos está dejando la semana previa o la semana mejor dicho del derbi canario entre la unión deportiva las palmas y el club deportivo tenerife que se citan este sábado en el estadio de gran canaria lo último es el buen ritmo de la venta de entradas que ha confirmado el club amarillo en estas últimas horas porque a los 11.000 abonados que no tendrán que pagar entrada para estar este sábado en el gran canaria se unen ya a día de hoy a las más de 10.000 entradas vendidas para el partido así que se acerca a esa cifra que se ha determinado de 25.000 espectadores que puedan estar este sábado en el gran canaria ya veremos porque en las últimas horas en las últimas horas son siempre propicias para que incluso algunos aficionados más se puedan animar a comprar su entrada que siguen a la venta en las taquillas del club y también a través de la venta online en cuanto también a la previa de lo que se vivirá el sábado el club amarillo ha confirmado que la guagua que habitualmente acude con los futbolistas hasta el estadio de gran canaria pues no se va a ver esa imagen de la llegada al estadio con los aficionados lógicamente por la situación en la que seguimos atravesando pero el club amarillo no quiere que se dé esa imagen de la guagua llegando a la calle fondos de segura con toda la afición los futbolistas llegarán al estadio pero no se verá esa imagen así que lo más importante nos tenemos que quedar es que la venta de entrada pueda buen ritmo y que se espera un ambientazo este sábado a partir de las cinco y cuarto de la tarde cuando arranque ese unión deportiva las palmas club deportivo tenerife continuamos con la previsión meteorológica para mañana viernes en canarias este viernes 15 de octubre el tiempo estará poco nuboso o despejado en general con intervalos nubosos en el norte de las islas a primeras y últimas horas probabilidad también de calima ligera en las islas más orientales al final del día temperaturas con pocos cambios en costas y el ligero ascenso en zonas del interior por último viento del nordeste de flojo a moderado en gran canaria poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas temperaturas sin cambios en costa y el ligero ascenso en la zona del interior viento del nordeste de flojo a moderado las temperaturas las palmas de gran canaria oscilará entre los 21 y 26 grados este viernes los cielos amanecerán en mogán parcialmente despejados una nubosidad que irá desapareciendo a lo largo del día la temperatura por último oscilará entre los 18 y los 27 grados de máxima hasta aquí llegan nuestros servicios informativos eso sí antes de despedirme les vuelvo a recordar que mañana tenemos una cita importante a las 11 y media radio televisión mogán estrena primer magazine televisivo de mogán a diario en playa de mogán en directo les esperamos nos vemos muy pronto